Israel, ¿por qué no se juntaba con el crew en algún momento? Cuando fue el crew. Cuando fue el crew, o sea, creo que hubo una etapa después que fueron las series y todo, en donde Isra era como, Isra no está, Isra no está, y era como que la leyenda urbana. Que andaba de Félix, ¿no? Que andaba de Félix, no sabíamos realmente ahí qué pasaba, qué pasó ahí. Pero Félix sí te mandaba a la verga. Y Isra por lo menos hacía cara de, ¿de qué me están hablando? Ajá. Es que no me enteré, no me mames. Pero ¿de qué hablamos, no? Y Félix era así de, por mí chinguen a su madre. Te azotaba la puerta, ¡desaparezco! Déjenme dormir, pendejo, vayanse a grabar. No había una duda en Félix, pero sí hay una duda en Isra. ¿Qué pasa, Isra? ¿Por qué la desaparición? La verdad es que no me acuerdo así perfecto, así como debe de ser este roast. Roast. Pero muchas de las veces en que me desaparecí, pues era por Dalila, ¿no? Porque me iba, estaba con ella. No, tampoco lo hables así, güey. Tampoco le echas la culpa a ella, güey. Yo creo que sí era eso, güey. Estabas enamorado por primera vez, güey. Me la pasaba con Dalila, güey. ¿Podrías decir que era temas de faldas? ¿Así lo dejas? Era en culamiento. Era en culamiento. ¿Nunca en tu vida habías sentido algo por alguien así? Pues no sé. Dilo, güey. ¿Te estás escuchando ahorita, güey? Piensa que sí. No, sí. Lo que pasa es que es por momentos. A lo mejor tuve otra también, una novia de secundaria que me enamoré y de prepa y de lo que sea. Pero, pues, no vivía con ustedes. A lo mejor también me pasó en otro momento. No, pues, tampoco después, güey. Pero yo creo que sí es cuestión de faldas, como dice Luis. Porque te tenemos una sorpresa. Dalila. Ok. Oye, pero tú sí. Sí, güey, sí es mierda. Sí, hay un momento en el que lo notaba. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!